En Buena Mesa nació hace más de cuatro años, con una idea que tenía yo principalmente. Un negocio familiar que nació con el objetivo de vender comida casera y sana. Felipe de 35 años y su papá apostaron por la reinvención. Hoy forman parte de los 60 finalistas del concurso de emprendimiento realizado por la Fundación Impulso Inicial. Que es una convocatoria abierta a todos los emprendedores y emprendedoras de Chile que no han tenido la oportunidad de recibir ni fondos ni acompañamiento para sacar adelante sus proyectos. Yo tengo un emprendimiento de cosmética natural, se llama Sur Australis y estamos hace dos años aproximadamente vendiendo productos. Productos artesanales que Ángela hace desde 2017, sin químicos ni aditivos. Su emprendimiento también fue seleccionado entre los finalistas del concurso. Nos hemos dado cuenta de la gran fuerza emprendedora que hay en Chile, eso está en el resultado de la gran convocatoria que tiene Impulso Chileno. Nos damos cuenta que hay ganas de emprender y que los emprendedores necesitan apoyo. Hola, ¿quieren algo? Sí. Partieron abasteciendo a cafeterías, luego almuerzos y colaciones para oficinas. En 2015 Felipe Kind decidió apoyar a su papá que quedó cesante. Dejó su trabajo en una empresa y juntos crearon En Buena Mesa. Pero la demora en la obtención de los permisos les impidió vender durante más de un año. Y lamentablemente yo me tuve que volver a emplear. Luego de dos años ya nuevamente tomé la decisión de volver 100% al emprendimiento para poder apoyarlo. Y a raíz de eso ya nos ha ido un poco mejor este año. Juan de 67 años es el papá de Felipe y el corazón de la empresa. Él prepara todos los alimentos que venden en una cocina equipada especialmente. Invertí parte de mi indemnización en hacer todas las compras de la cocina. Y también tuvimos que comprar una camioneta con frío. Que es una inversión bastante... es la más grande en realidad. En su segunda versión el concurso Impulso Chileno creado por la familia Luxich a través de la fundación Impulso Inicial logró 5.000 postulantes de todo Chile en su convocatoria por redes sociales. Fueron seleccionados 200 semifinalistas. Luego de realizar un video se eligieron los 60 finalistas. Que son todos ganadores y son quienes van a la final a defender sus proyectos ante el jurado. La cosmética natural se basa en los activos. En los activos que se usan que son todos derivados de vegetales, plantas. En base a eso Ángela Ramos de 35 años hace cremas, champú, jabón. Ahora intenta expandirse pero no le dan los permisos necesarios hasta que tenga el laboratorio. Su objetivo es crear uno comunitario con otros 80 emprendedores como ella. Con un grupo de artesanos estamos organizándonos y bien nos hacemos una cooperativa. Que es como la figura comercial y legal que más nos conviene. A mediados de enero un grupo de jurados definirá los premios. Los 20 primeros lugares recibirán 10 millones de pesos. Los 20 siguientes 5 millones. Y los otros 20 3 millones. Además de apoyo de expertos en todas las áreas durante 6 meses. Para que personas como Felipe y Ángela logren desarrollar sus emprendimientos.